dificultad. Así que les voy a dar algunos tips, trucos, de cómo se aplican dentro de Excel. ¿Correcto? Vamos a empezar entonces explicando, repasando un poquito de lo que ya nos comentó también Elizabeth. En este curso vamos a hablar primero de conceptos fundamentales de Excel, que es el día de hoy. Vamos a conocer de cómo está conformado la estructura de Excel. Vamos a aprender en nuestra clase número 2, reto número 2, elaborar cuadros y formatos. En nuestra clase 3 vamos a ver el tema de formatos condicionales, un tema súper interesante para poder realizar algunas aplicaciones y formatos de este interesante y famoso programita. En la sesión número 4 ya vamos a involucrarnos en el tema de fórmulas, funciones, el tema de contar, el tema de cómo obtener max, el tema de mi, entonces temas ya de fórmulas y funciones, ¿correcto? Y en la sesión número 5 vamos a profundizar un poco más las funciones condicionales, como es el tema de contar punto sí, sumar punto sí, promedio punto sí, y la función sí mismo también, que son funciones que en todos los reportes que nosotros desarrollamos en Excel lo vamos a utilizar. Finalmente, para cerrar con broche de oro este curso, vamos a hablar de filtros y gráficos en Excel. Un tema interesante donde tú vas a aprender a elaborar reportes sin conocer, sin saber fórmulas y funciones. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este interesante mundo de Excel, amigos y amigas. Empecemos, arranquemos nuestra clase número 1, definiendo siempre qué es Excel. Amigos, si alguien les pregunta qué es Excel, o por ejemplo, tú te presentas a una convocatoria y pasas a la etapa de entrevista técnico, donde te evalúan la parte técnica, entonces te preguntan, a ver, tú en tu CV has puesto que sabes y que conoces Excel, dime qué es Excel. Entonces, a veces con los nervios no sabemos definir qué es Excel, ¿no? Entonces, yo te voy a enseñar ahora de cómo debes definir Excel en pocas palabras, ¿sí? Pocas palabras. ¿Sabes cómo debes responder? Una hoja de cálculos. Si alguien te pregunta qué es Excel, ¿cómo lo matas así? ¿Cómo lo respondes? Es una hoja de cálculos. Con eso ya he resumido todo, amigos y amigas. ¿Qué es una hoja de cálculos? Imagínate una hojita donde tú puedas escribir cálculos, operaciones de forma electrónica. Esa hojita de forma electrónica, amigos y amigas, es Excel. ¿Sí? Entonces, coménteme en el chat, si yo soy jurado y les pregunto qué es Excel, ¿cómo me respondería? A ver, ¿cuál sería su respuesta, amigos y amigas? A ver, si no, si les pregunto qué es Excel, ¿qué me responden? A ver, ¿qué me responden, amigos? A ver, en el chat. Vamos a escribir en el chat. Es una hoja de cálculos. Muy bien, amigos. Es una hoja de cálculos. Listo. Con eso, muerto el chancho. Ah, muerto el chancho. Estamos respondiendo a la pregunta. Muy bien. Excelente. Elegantemente, profesor. Hoja de cálculos. Así es, amigos y amigas. ¿Sí? Excel es una hoja de cálculos. Así que ya sabes definir a Excel. ¿Qué es? Ahora, te voy a enseñar algo más acá, ya. Te voy a... Vamos a definir a sus amiguitos Excel. Aquí yo voy a poner Excel, así. Excel, Excel, Excel. Este amiguito Excel o este programita tiene sus amiguitos. Así como nosotros tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, que ahí conversamos, ahí empezamos a hablar de cosas, ¿no? Este programita también tiene amiguitos, ¿ya? Así que voy a empezarles a presentar primero a este amiguito que vamos a desarrollar en estas seis sesiones, que es Excel. Este programita de Excel, amigos y amigas, se representa de color verdecito. Así que si tú ves un ícono, una figurita de color verdecito, ya te vas dando cuenta de qué programita estamos hablando. Y aún más, si se representa con una etiqueta X, ya está. Más, aún más. Entonces, ¿qué pasa si tú ves en tu computadora una figurita de color verde y tiene ahí una etiqueta X, una etiqueta X ahí? ¿Qué es Excel, tu propio alojo, 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 ¿ya? Entonces tú sabes. Si tú quieres identificar el ícono de este programita, amigos y amigas, entonces ya sabes cómo que es el profesor. Te lo estoy diciendo ahora. ¿Qué es un ícono de color verdecito? Este amiguito tiene una etiqueta X, ¿ya? Ahí está, verdecito, con una X. Ya está. Ahora, este amiguito, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? Se define como una hoja de cálculos. Aquí te lo voy a poner, ¿ya? Hoja de cálculos. Hemos dicho que es una hoja de cálculos. Muy bien. Entonces, una hoja de cálculos. ¿Está bien? Sí, una hoja de cálculos. Muy bien. Esta hojita de cálculos, amigos y amigas, o este amiguito de Excel, se define como hoja de cálculos. ¿Y saben qué es? Yo podría hacerle una comparación de un muchacho, ¿ya? De un jovencito que domina matemáticas. Ahí, es un matemático. Le apasiona, le gusta resolver ejercicios, ¿no? O hacer cálculos. De eso se trata este amiguito, el Excel. Ya, hoja de cálculos. ¿Qué más podemos decir? Este jovencito, de color verdecito, una etiqueta X, ojo, cuya definición es hoja de cálculos, ¿sí? Tiene una familia. Así como todos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, mi familia es Cahuana. ¿Y qué es Cahuana o Cahuana? ¿Qué es? Es pues el apellido, profesor. Ah, entonces, si es el apellido, este amiguito también tiene su apellido. ¿Y saben cómo es? Punto, X, L, S, X. Es la familia, ¿ya? Esa es su extensión de este amiguito, ¿ya? Este es su familia. Así que va a haber sus hermanitos ahí de Excel. Por ejemplo, proyecto 1, o por ejemplo, podría ser planilla de trabajadores, planilla de ventas, planilla de proveedores, ¿sí? Pero siempre va a tener una extensión. ¿Qué es esa extensión? Es el que determina el tipo de archivo de un documento, en este caso, llamado hoja de cálculo, ¿sí? Punto, X, L, S, X. Es la extensión, amigos, de Excel. Ya. Entonces, estas son las características de este jovencito que nosotros vamos a aprender, vamos a dominar desde cero, ¿sí? En este curso. Un amiguito de color verde pone una etiqueta X y se llama Excel, ¿sí? No se escribe así, ¿ah? No vayan a escribir Excel así. Muchos escriben así. Profesor, estoy aprendiendo el curso de Excel con el profesor José Cahuana en ITEC. Y lo escriben así, Excel. Ya lo malograron, ¿verdad? Sé, profesor José Cahuana, no les he enseñado cómo se escribe Excel. Excel, amigos y amigas, se escribe así, mira. Así, mira, así. ¿Cómo, profesor? Así. A ver, escribanlo. Escríbame en el chat a ver Excel. A ver, amigos y amigas, si me estás entendiendo hasta ahora, recuerde que el que escribe me da energías a mí, me da energías, me da vidas, muchas más vidas para vivir y también, eso, genial, mira. Qué excelente, qué excelente. Me alegra mucho, amigos, de cómo estamos aprendiendo. Ojo, recuerden que el que escribe aprende el doble. ¿Sabían eso o no? El que escribe aprende el doble. ¿Por qué, profesor? Es que tú, cuando tú, en este momento me estás escuchando, ya estás escuchándome, estás aprendiendo bien, ¿ya? Pero si tú lo escribes, estás aprendiendo mucho más. Y va a ser difícil que te olvides si tú lo escribes. Pero aún más, si tú lo practicas, ya nunca más, ya te vuelves experto, ya te vuelves profesor, si tú lo practicas, ya. Entonces, niveles de aprendizaje. Primero, ¿puedo aprender bien, profesor? Sí, puedes aprender viendo, puedes aprender escuchando. Estás aprendiendo, ¿sí? Pero ponle en práctica escribiendo. Escribe y te va a durar mucho más tiempo. O sea, vas a aprender, vas a retener por mucho más tiempo. Cada una semana te pregunto, a ver cómo se escribe Excel. Si no has escrito ahora en este momento, si no has escrito, te vas a olvidar y no sabes cómo se escribe. Pero si has escrito en este momento Excel en el chat y te pregunto la próxima semana, escriba en Excel, lo vas a volver a escribir, pero correctamente. Ah, sí. Y ahora, si lo practicas, la próxima vez ya te contratamos en ITEC para que seas profesor. ¿Por qué? Porque has practicado todos los ejercicios. Ah, qué bacán, profesor. Entonces, bueno, escribir y practicar, sí. Recomendable. Vamos entonces a conocer a su amiguito de Excel, ¿ya? A su amiguito. ¿Amiguito o amiguita? Ya, va a ser amiguita, su amiguita. Esta chica, esta señorita, es... No, va a ser amiguito ya. Va a ser amiguito. Va a ser... Es un tal, así, pedoble. Quienes me dicen de qué trata este amiguito. Vamos a pintar así, de color azulito. ¿Ya? Su amiguito es de color azulito. De color azulito, profesor. Sí, de color azulito. Y se representa o tiene una etiqueta que es B-doble. Ah, azul y su etiqueta es B-doble. Ah, alguien ya me dice cómo a este amiguito. A este amiguito se le llama como Walt. Walt. Siempre hemos tenido un amigo que le gusta, pues, a ver, que le gusta letra, ¿no? Que le gusta ahí bastante el tema de leer cuentos, ¿no? Literatura, obras. Siempre hemos visto, ¿no, amigos? En nuestra vida diaria, sí. A este amiguito yo lo comparo al programita de Word. Ya, el programita de Word. Este amiguito es de color azulito. Ya, su etiqueta es B-doble. W. ¿Sí? ¿Y cómo se... cómo se defina a Word? Como un procesador de palabras. Un procesador de textos. ¿No? Un procesador, ya, de texto o procesador de palabras. Ya, me voy a poner procesador de textos. Listo. Procesador de textos, amigos y amigas. ¿Y cuál es su extensión? ¿Cómo es? ¿Cómo se reconoce a su familia de este amiguito? Se reconoce como .docx. Documentos, amigos. Documentos. .docx. Ahí está. Documentos. ¿Sí? Entonces, si tú ves una figurita en tu computadora, y es de color azulito, y tiene una etiqueta de W, ojo, ¿de qué programita estamos hablando? De Word. Exacto. Estamos hablando de Word, que es un procesador de texto. ¿Para qué sirve? Sirve para escribir todo tipo de documentos. Desde una simple carta, solicitud, oficio, memorando, proyectos de investigación, proyectos de inversión pública. Para todo tipo de documentos. Lo vas a hacer con este programita llamado Biporra. ¿Ya? Y hay otro. Esto sí va a ser amiguita. ¿Ya? Esta va a ser la chica simpática de los tres amigos. ¿Quién es? ¿De qué colorcito es? A ver, ¿de qué colorcito es la chica? A ver, ¿quién me dice? Rojito, pues, profesor. Claro, rojito. Sí, sí, sí. Debería ser rosadito, ¿no? Rosadita acá. Rojito. ¿Cómo su etiqueta de esta amiguita es la E? ¿De quién estamos hablando? De esta amiguita. Este es PowerPoint. ¿Ya? PowerPoint, amigos y amigas. PowerPoint. ¿Y qué es PowerPoint, profesor? Es un presentador de diapositivas. Presentador de diapositivas. Presentador de diapositivas. Diapositivas. Esta herramienta yo lo comparo con una chica. Una chica. Con una chica simpática que hace presentaciones. ¿Ya? Está raro mi presentación. Acá está. Y acá. Es un programa, ojo, que sirve para ser presentador de diapositivas. O sea, para presentaciones. La chica que se luce ahí con algún, no sé si tú has conocido a una amiga, que expone brillante, que se luce ahí al frente al momento de hacer una exposición. ¿Sí? ¿Sí? A eso, aquí, en temas de informática, se conoce con el nombre de PowerPoint. Si es un programita, si es un programita, si es un programita, si es un programita de color rojito, anaranjadito, y se representa con una etiqueta P. Así que, así que, si tú ves esa figurita, ya puedes identificar al ojo y decir, ah, este es un archivo de PowerPoint, o este es el icono de PowerPoint. Y cuál es su familia, su extensión, su extensión es PPTX, amigos y amigas. Con este cuadrito de acá, tú ya tienes definido a estos tres grandes amiguitos que te vas a encontrar siempre en la oficina. Si tú, tu objetivo, tu finalidad, es trabajar en una oficina, ojo, o realizar cualquier trabajo, ya sea en la universidad, en el instituto, o en el colegio mismo, estos son los tres amiguitos inseparables que tú vas a encontrar. Por ejemplo, el profesor, estás en la universidad, te dice, no, me van a presentar un informe, una infografía sobre las innovaciones en inteligencia artificial. Ya, muy bien. Tienes que presentar una infografía. ¿Qué? ¿Con qué amiguito vamos a trabajar? ¿Con cuál de estos tres amiguitos? El programita de Word, porque ahí se hacen informes, porque ahí vas a hacer tu monografía, ¿sí? Y si a la vez te dice tu profesor, luego de que me presenten su trabajo monográfico, quiero que expongan, quiero que puedan hacer la presentación de su trabajo. Les daré 10, 15 minutos para su presentación. Ahí vamos a acudir a otra de las herramientas. En este caso, a la amiguita llamado PowerPoint, que sirve para hacer presentaciones de diapositivas. Pero, ¿qué tal mi profesor me pide? ¿Saben chicos? Me van a presentar un informe de estadística de la población general a nivel mundial, ¿sí? En cinco gráficos y de varios aspectos de la población. Entonces, o en varias dimensiones, ya no voy a usar Word, porque allí no voy a poder trabajar. En presentaciones tampoco. Si yo quiero hacer cálculos, quiero hacer operaciones y reportes, amigos y amigas, este es el anilito correcto que debemos nosotros elegir. ¿Sí? El programita de Microsoft. Así que, en este curso, nos vamos a enfocar más en este jovencito que es el matemático, este jovencito que sirve para hacer cuadros, para realizar cálculos, operaciones y reportes finales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más podemos decir de Excel, aparte de que es una hoja de cálculos? Para mí, para mí, amigos y amigas, Excel es una súper herramienta para realizar automatizaciones. ¿Sí? Para realizar automatizaciones. Antes, cuando no existía Excel, o cuando no sabemos trabajar en Excel, por ejemplo, voy a tener acá números, ¿ya? No lo van a hacer, pero luego ya les voy a enseñar cómo se genera esto, ¿sí? Voy a hacer rápidamente acá un random, ¿sí? Un aliado entre, vamos a ver, que sea entre 10, entre 10 y 90, ¿ya? Vamos a ver esto. Ya está. Entonces, yo voy a generar números para poner, de ejemplo, nada más, también. No se preocupen, esto no es parte de la clase, solamente para poner como ejemplo, ¿ya? Ahí está. Le voy a poner acá, sí. Listo. Mira, supongamos que tenemos aquí dos numeritos, ¿ya? O digo, dos columnas con números. Y nos piden, por ejemplo, que realicemos, vamos a poner acá, ingresos. O sea, esto va a ser ingresos. Voy a poner así, ingresos. Y aquí yo voy a tener ingresos. Un ejemplo muy fácil de entender. O sea, tengo ingresos y tengo egresos. Y yo quiero, pues, obtener el saldo, o la diferencia, o la ganancia en este caso, ¿sí? La ganancia o lo que quieran, lo restante. Yo, para mí, iba a ser ganancia, ¿sí? Ganancia. Perfecto. Si yo tengo ingresos y tengo egresos, lo que me queda es la ganancia. Entonces, si no hubiera Excel, amigos y amigas, utilizando nuestra calculadora o con nuestro celular, realizaríamos la operación de 1 y 1. O sea, sería así, ¿no? 80 menos 72. Lo que entra es 80. Lo que sale es 72. Entonces, ¿cuánto gané acá? Igual. Ten presente que toda operación en Excel, toda operación en Excel, empiezas con el símbolo igual. Ya, si tú quieres sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que tú quieras hacer, empiezas con el símbolo igual. O con la tecla más también. La tecla más, ¿sí? Y apuntas la celda que vas a restar. Esta celda menos la otra celda. Listo. Esto lo vamos a hacer en el tema de fórmulas y funciones. Lo que yo quiero explicarte es lo siguiente. Mira, el resultado. Salió 8. Si tú no sabes manejar Excel, la operación de todos estos resultados lo harías uno por uno. Así. Igual esta celda menos esta celda. Le doy un momento. Siguiente. Igual ingresos menos egresos. Ya está. Siguiente. Igual ingresos menos egresos. Y así hasta el final. Imagínate que tienes 100 o 500 registros. O sea, 500 ingresos y 500 egresos. 500 veces vas a hacer esa operación. No, ¿verdad? Tú tienes que automatizar. Y Excel te permite eso, amigos y amigas. No es necesario que realices la operación uno por uno, Mercedes. El más que suficiente es la primera operación. La primera. Si ganancia es ingresos menos egresos, todo lo demás sale de forma automática. A ver, profesor, ¿cómo sale de forma automática? Mire, una manera muy fácil y como truquito también es darle doble palmaditas en la colita. ¿Cuál es la colita, profesor? Yo lo llamo cuando tú haces clic en una celda. Porque cada cuadradito que tienes acá es una celda. ¿Sí? Y cuando le das un clic acá en una celda, siempre vas a tener este cuadradito que está al lado derecho en la parte inferior. Derecha en la parte inferior. ¿Hay un cuadradito o no en esa celda? Sí, profesor. Ese cuadradito yo lo llamo, amigos y amigas, a ese cuadradito yo lo llamo colita. ¿Ya? ¿Colita de qué, profesor? Colita del zorro. ¿Por qué? Porque ahí puedes hacer magia. ¿Ya? A ver, profesor, haz una de tus magias. Mira, doble clic. Si tú le das doble clic en la colita ahí, doble clic, ya aplicaste o resolviste la misma operación para todos. ¿Bien? O sea, profesor, ¿no tengo que hacer uno por uno? No. Por eso, Excel, amigos, es una herramienta que yo puedo considerar como un amor. ¿Por qué? Porque te permite automatizar tareas. Porque te permite automatizar operaciones como esta. ¿Sí? ¿Cómo, profesor, nuevamente? Repito. Mira, 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 mira. Te lo voy a repetir este proceso. Aunque tú no estás practicando, estás viendo por ahora, ya cuando lleguemos a fórmulas y funciones, ahí vamos a practicar junto contigo. ¿Ya? Solamente quiero explicarte por qué Excel es amor, por qué viene de automatización. Mira, sí, ingresos, menos egresos, solamente tienes que hacer la primera operación. Lo demás, profesor, ¿cómo hago? ¿Cómo lo genero? Bueno, doble clic en la colita de la celda, de la celda activa, dale doble clic en la colita, ya está. Toda la operación salió, amigos y amigas. ¿Sí? Toda la operación salió. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas, Excel es amor, ¿por qué? Porque te permite automatizar. ¿Sí? Te permite automatizar. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Excel es algo mágico, amigos y amigas. Excel es algo mágico. ¿Sabe por qué? Mira, si yo te digo, escríbeme acá una programación de enero a diciembre. Mira, hazme una programación de enero a diciembre. Entonces, si tú no sabes herramientas de Excel, vas a empezar a escribir así. Enero, vas a escribir febrero, febrero, vas a escribir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. La competencia. Ni bien que tú has escrito enero o recién cuando estás escribiendo enero, ya lo ha completado. ¿Por qué, profesor? Mire, mire, mire. Porque tú puedes hacer magia en Excel. Puedes sacar tus poderes. Es así como jugar en algún jueguito que tienes. Y puedes sacar poderes igualito. Mira, mira lo que vas a hacer. Si en algún momento te piden un reporte, un informe, una programación de enero a diciembre, no hagas uno por uno. No tienes que hacer en Excel uno por uno. Solamente agarra de la colita poderosa, ya, de la colita poderosa y jala a la derecha. Y mira que ahí ya te está acompañando hasta que, hasta donde ya llegaste. Hasta diciembre, profesor. Quiero llegar hasta diciembre. Ya está. Mira. Mientras otros van escribiendo uno por uno, enero, febrero, marzo, tú ya terminaste desde enero a diciembre. Y puedes hacer lo mismo para abajo. Mira. Tú tienes enero y jala para abajo. Jala para abajo hasta donde hasta diciembre, profesor. Ya está. Ya escribiste. Profesor, esto sí puedo practicar. Sí, solamente escribe el primer nombre del mes. Escribe enero, ya. Escribe enero y jala para abajo, de la colita. ¿Y cómo se jala de la colita, profesor? Mira, recuerda. Tienes que ubicarte encima del cuadradito. Oye, se está moviendo mucho esto. Ya está. Acá. Estás en enero. De la colita. Que tienes acá, en esta celda activa, un cuadradito de acá. Al darle clic encima, sale. O al pasar por encima, sale una cruz delgadita de color negro. Eso es. Ese es el estado cuando tú quieres replicar para abajo o jalar para abajo. Le das un clic y empiezas a jalar para abajo. Y es jalar. Yo quiero, profesor, hasta agosto nada más. Ya hasta agosto. Yo quiero hasta diciembre, profesor. Ya hasta diciembre. Profesor, quiero nuevamente más, más, más. Mira, se repite. Enero, febrero, marzo. Da vueltas. Estos son algunos truquitos que tienes que conocer para no hacer, para que no sudes. Acá el objetivo, la idea, amigos y amigas de Excel. Cuando nosotros manejamos Excel, es que Excel debe trabajar por nosotros. Muchas veces pasa al revés. Excel nos hace trabajar mucho. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, en este caso. Si no sabes hacer la operación, vas a hacer uno por uno. ¿No? Vas a hacer uno por uno. Y si haces uno por uno, estás cansándote y te estás haciendo trabajar Excel. Igual, si te dicen hoy, hazme una programación mensual de enero a diciembre, entonces tú empiezas a escribir enero, febrero, yo sé rápido, profesor, escribiendo, hasta diciembre te vas a cansar, te vas a demorar. Pero si tú conoces, tú conoces estos truquitos, vas a hacerlo más rápido. Y al hacer rápido, ¿qué está pasando? Estás haciéndole trabajar a Excel. En resumen, haz trabajar a Excel. Excel y que no te deja trabajar a Excel. ¿Correcto? Muy bien, amigos y amigas. ¿Quiénes van a hacerle trabajar a Excel? A ver, ¿quiénes van a hacer trabajar a Excel? Coménteme, yo, profesor. Muy bien, ahí. Yo, 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 yo. Excelente, amigos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este curso? Empezar a hacer trabajar a Excel. Excel, porque si no sabemos manejar Excel, Excel nos va a mandar. Excel nos va a hacer trabajar. Excel nos va a hacer, nos va a hacer sudar. Y ese Excel va a ser algo difícil. ¿Sí? Muy bien. Así que Excel es algo mágico y te recomiendo que lo aprendas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la siguiente razón. Por la O de amor. ¿Por qué, profesor? O de, ¿de qué es? De oportunidad. La O de oportunidad, amigos. Excel es una gran oportunidad. ¿Para qué? Primero, para crecer profesionalmente. Y personalmente, ¿no? Excel, cuando tú logras hacer algo, ahí llega el primer efecto positivo que te va a dar Excel. Te sientes más seguro, ¿no? Te sientes con confianza. ¿Por qué? Porque dominas una herramienta que es Excel. Y cuando vas a hacer operaciones, vas a ver que Excel te va gustando cada vez más porque vas a realizar esos trabajos de manera más rápida e inmediata. Y aún más, van a ver personas de tu alrededor, ya sean tus familiares, tus amigos, tus amigas, van a ver que tú sabes manejar Excel. Te van a encargar de unos trabajitos. Que ahí empiezas ya a generar ingresos, ¿no? No vas a hacer el gratis, el trabajo, ¿no? Ahora, si lo quieres hacer, bien. Porque no siempre es gratis. ¿Sabes por qué? Yo tenía así amigos. Yo enseñaba en un colegio. Y habían colegas, o sea, docentes, que no olvidaban mucho el Excel. Y me decían, José, Josécito. Me decían, Josécito, hámelo en esta partida. Ya, pues, tráelo. Yo lo procesaba y toda su información de calificaciones, por ejemplo. Y, pues, yo no les cobraba al inicio. Pero ellos me traían, pues, mi almuerzo. No me traían al salón, sino que en el receso. Oye, José, ven, sírvete. Muchas gracias. Porque me has ayudado en esa parte. Ah, o sea, ya no era un ingreso directo. Si no, pero había ese cariño de parte de las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Por lo que sabías. Sí, por lo que le has ayudado. Tan solamente una persona ayúdale en algo, esa persona se va a sentir de verdad apoyado. Y en algún momento te lo va a recompensar. Así que es una gran oportunidad para que tú puedas crecer de forma personal y profesional. Y no solo eso, amigos y amigas. Hoy en día, todas las empresas, ya sean chiquititas, empresas que recién están empezando, o empresas medianas o pequeñas, manejan sus operaciones en Excel. Y si no sabes manejar Excel, vas a perder siempre esa oportunidad. Te vas a recordar, si no terminas este curso, te vas a arrepentir en algún momento. No te estoy amenazando, pero sí te digo la verdad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vas a querer ascender de puesto. O vas a querer ingresar a una empresa. Lo primero que te voy a decir es manejar Excel. Y te vas a recordar de mí. Ah, ese profesor José de Tecnología me dijo que en algún momento te vas a encontrar con esa necesidad de haber aprendido y dominado esta herramienta. Así que, amigos, esta es una de las oportunidades que nosotros tenemos para conocer, manejar el Excel. ¿Sí? Es una bonita oportunidad. Así que no lo aprovechen este curso. Ténle con todo. Ténse ese espacio para poder aprender. Estoy muy seguro que en las sesiones te vas a llevar muchísimos secretos y trucos que he venido ganando durante más de 10 años dictando clases de Excel. Así que yo te recomiendo, si tú quieres crecer tanto personal como profesional y no quieres perderse ninguna oportunidad más adelante, termina este curso. ¿Correcto? Otro es que te vas a volver más rápido, más bala, más veloz. Vas a ir, tus compañeros van a hacer lo mismo, pero tú vas a estar delante. Y cuando tu jefe o las personas ven que tú eres más productivo, lo haces más rápido, vas a volverte imparable, vas a volverte indispensable en la empresa. Y cuando alguien es indispensable en una empresa, no le dejan ir. Así de simple. Si tú te vuelves en un hombre y una mujer poderosa dentro de una empresa y que dominas Excel, por ejemplo, muy bien, y le dices, voy a retirarme. No. ¿Por qué? Porque haces el trabajo de manera muy rápida. Haces un trabajo completo. Haces un trabajo más ordenado. Y a ese tipo de personas fácilmente no lo retiran. ¿Sí? Y si es que... Así que no te van a dejar ir y te van a dar proponer un salario mucho más alto. Y si vas a otra empresa, vas a tener muchas más oportunidades también. Así que vas a volverte rápido si tú dominas esta herramienta. ¿Sí? Dicho esto, amigos y amigas, lo que yo quiero mencionarte es, en resumen, hasta este punto, es que este es un programa maravilloso, un programita que siempre lo vas a necesitar. En tu día a día o en tu trabajo. Así que empecemos con conocerlo un poco más. Vamos a aprender de cómo nosotros podemos abrir nuestro archivito de Excel desde cero y cómo guardamos nuestros archivitos. ¿Correcto? ¿Sí? Si tienen alguna preguntita, amigos y amigas, si tienen alguna preguntita hasta este punto, déjenme en el chat. Déjenme en el chat si tienen alguna preguntita. ¿Ya? Voy a pasar al chat, si es que para leer sus preguntas, nos uno o dos preguntitas para poder continuar. ¿Ya? Entonces, recuerden, vamos a ver, el siguiente tema es, ¿cómo podemos abrir este archivo? Perdón, ¿cómo abrimos Excel para poder trabajar? Y luego de abrir, te voy a enseñar las diversas formas en que puedes guardar tu archivito. No es solamente profesor, archivo guardado y listo. No. Hoy en día, amigos y amigas, ya las empresas te piden con un formato específico. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué, José? Guárdame todo el trabajo que has hecho en Excel para subir al sistema actual que nosotros tenemos. Y el sistema actual acepta solamente formato de CSV. Ah, CSV. ¿Cómo, cómo es eso? Ay, te pierdes, ¿verdad? O si no te dicen, ¿sabes qué, José? Vamos a hacer un reporte general de todos los postulantes al cargo de recursos humanos y vamos a publicar los resultados finales. Por favor, necesito todas las personas que pasaron a la siguiente etapa. Y esta relación vamos a publicarlo en nuestra página web. Y deseo en formato PDF. Ah, no estás guardando simplemente un archivo. Estás guardando este archivo en un formato en específico, amigos y amigas. Y eso es lo que quiero enseñarte en estos momentos. Pero antes, me voy al chat si me dejaron alguna preguntita para poder responder. A ver, si tenemos alguna preguntita. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice acá? Profesor, repetir una vez más sobre restar hacia abajo. Muy bien. En breve. Gracias, C. Pregunta. Vamos a repetir brevemente. Estoy feliz de verte, Dora. Un gusto tenerte también aquí. Excelente, Dora. Gracias. Gracias por tus palabras. Laura nos dice, a ver, tengo una pregunta en el archivo Excel. No parece lo que estás haciendo. A ver, no te preocupes, Laura. Esto es nuestra primera clase. Ya, es nuestra primera clase. No es necesario que tengas el archivo. Esto es para guiarme. Pero yo te voy a orientar dónde está, dónde estamos exactamente. La secuencia de los números, ejemplo, del 1 al 50, por favor. Tuma rosa. Eso lo vamos a ver en nuestra segunda clase de cómo generar una serie de números de forma automática. ¿Sí? Muy bien. Excelente, amigos. Ah, creo que más antes había unas preguntas de que, profesor, es un curso muy básico. Eso es elemental. Eso es para iniciar, profesor. ¿Cómo nos vas a enseñar? No, recuerde. Como dijo nuestra coordinadora Elizabeth. Entonces, aquí vamos a ir de cero. El objetivo es que todos estemos en ese mismo nivel para que todos podamos subir como un cohete. Imagínate que hay personas que no saben nada de Excel, queridos amigos y amigas. Y eso se llama empatía, ¿no? Entender que hay personas que no saben nada de Excel, es su primera vez que ven Excel, ¿no? Entonces, les pido a los que ya conocen un poquito de Excel, tengan un poquito de paciencia. Vamos a ver cosas interesantes para ustedes que ya saben un poquito, pero quiero que esta clase primero empezar desde el nivel cero, cero, cero. ¿Correcto? Muy bien. Pero dentro de ese nivel cero va a haber algunas cositas de complejidad que no sabías, lo vas a aprender. ¿Sí? Vamos entonces. Primera pregunta que me realizaban, era profesor. Bueno, quiero que repitas esa diferencia que has realizado, aunque te comentaba que esta de acá vamos a practicar en el tema número 3, donde vamos a ver, o el tema 4, donde vamos a ver las operaciones. Pero te voy a repetir acá. Si tú quieres hacer una operación en Excel, querido amigo y amiga, empieza con el símbolo igual. Ya empieza con el símbolo igual, shift con cero, cero, igual, ya está, igual y la diferencia. Esta menos esta de acá. Esa es la diferencia, amigos. O sea, hay que restar. Acá no se pone así. Muchos podrían redactar así. Profesor, 80 menos 72. Eso jamás. Así no se hace la operación en Excel. La operación en Excel no se trabaja con los números que tú estás viendo acá. No. Las operaciones aquí se hacen por celda. O sea, por cada cuadradito. Tú quieres restar 80 menos 72. Entonces, selecciona la celda donde está 80 menos la celda donde está 72. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una operación de la resta, pero no con los números, sino con las celdas. ¿Correcto? Le das un Enter y luego para abajo, amigos y amigas, si tú quieres replicar esta misma operación para todo lo demás, doble clic. Doble clic acá en tu colita o en la colita de la celda, pling, ya tienes para todos. ¿Correcto? Listo. La segunda pregunta que me han realizado es, profesor, no veo donde usted está, donde está haciendo las operaciones. No veo dónde está trabajando. Estos de acá acabo de insertarlos. Así que en el archivo que yo les he facilitado, todo esto no van a encontrar en lo que estoy apuntando en este momento. Pero te voy a enseñar esta acá abajo, porque tal vez no estás ni tampoco acá donde dice que es Excel. Excel, profesor, ¿en qué parte estás? Porque en el archivo que yo me descargué no existe, sé que es Excel. ¿Qué estoy viendo, profesor? Es de acá, tal vez está por acá, ¿no? Dice ocultar filas y columnas, tal vez está por aquí. No digo que está aquí, pero tal vez. Pero, ¿sabes? Excel tiene aquí en la parte inferior, aquí en la parte abajito, tiene unas hojitas. Así se llama esta partita. En breve vamos a conocer las partes de Excel, como conociendo el cuerpo humano. ¿Ya? Así. Miren, 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 miren. Estos son, se llaman hojitas. ¿Ya? A esto se llama hojitas. Hojas dentro de Excel. Así que tú tienes hoja presentación, hoja temario, hoja introducción, abrir y guardar, partes de Excel, seleccionar. ¿Sí? Entonces, a estas hojitas, yo estoy en introducción. Estoy en esa hoja introducción. Así que si ustedes se han perdido o están en otra hojita, ya puedes hacer clic en introducción y ahí vas a ver. Y ahora pasamos a la hojita abrir y guardar. Clic en abrir y guardar y vas a ver todo lo que yo estoy proyectando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos cómo abrir un archivo de Excel desde cero. Desde cero, amigos. ¿Saben cómo abrir un archivo de Excel? Primero, presiona. Vaya tu teclado. Vaya tu teclado. Y en tu teclado busca una banderita. Una tecla que tiene como icono banderita. ¿Dónde está? A ver, busquen una banderita. Ahí está una bandera. No sé si ustedes ya lo encontraron, pero le voy a proyectar mi teclado virtual. Ya, acá está mi teclado virtual. Y acá tengo, en la parte inferior está, la parte inferior, la banderita. A esta banderita, técnicamente, se le conoce con el nombre de Windows, amigos. De Windows. Ya es la tecla Windows. Yo lo llamo normalmente banderita. ¿Por qué lo llamo banderita, profesor, y no lo llamo Windows? Es para que tú entiendas mucho mejor. Y para que me puedas captar el de. Porque si yo te digo Windows, Windows, tal vez vas a presionar W. ¿Sí? Entonces, yo te digo banderita para que tú puedas ubicarte rápidamente. Ah, presionas la banderita en tu teclado. Y ¿sabes qué es lo que va a salir? Mira, si tú presionas banderita, va a salir un panel. Una ventanita. Se va a abrir así. Mira, como una puerta. Un panelcito. No sé, el de ustedes. Se abre en el centro o a la izquierda. Pero lo que estamos activando, amigos. Si presionas uno, se muestra. Pero si vuelves a presionar, la misma banderita se oculta. A ver, jueguen. Jueguen con la tecla Windows. Banderita. Se muestra una ventanita principal donde tú puedas navegar por todos los programitas. Ya es como la puerta de acceso. Ya, presionas una vez más, se oculta. Quiero que se muestre. Y al momento de que se muestre este panel, amigos y amigas, también se activa este rectángulo que es el buscadorcito de mi sistema operativo. Es el buscador de mi computadora. Y ahí, en ese buscador, quiero que escribas Excel. Escribe Excel, como te lo he enseñado hace un momento, de cómo se escribe. ¿Ya? Excel. Escribe Excel y vas a tener acá, mira. Excel 2016, Excel 2019, 2000, tal vez 2000, a ver, 2016, esto es 2016, 2013 tal vez tienes tú. 2013 o 2010, tal vez algunos todavía tienen, 2016 o 2019. ¿Ya? Le das clic. Cualquiera de las versiones es válido. ¿Sí? Seguramente en algunas versiones diferentes a 2016 vas a encontrar algunas opciones y otras opciones no las vas a encontrar. ¿Sí? Entonces, pero dale clic en Excel. En mi caso, en 2016. ¿Ya? Y listo. Ya ha salido tu ventanita. ¿Pero qué pasa si te sale así? Te sale así, medio raro, medio con cuadraditos. En ese caso, simplemente dale en libro de Excel en blanco o una hoja de cálculos en blanco. Sale cuadraditos y sale en blanco primer. El primer cuadradito. Dale clic en blanco, en el primer cuadradito y te va a salir así. Y esto es Excel, amigos. Ya, es una forma rápida de abrir nuestro archivito de Excel. A ver, vamos a cerrar este archivito. Este, lo que acabamos de abrir. En realidad es una ventana, ¿no? Es una ventanita. Lo voy a cerrar con X, ¿ya? Y nuevamente, ¿cómo iniciamos un archivo de Excel? O sea, ¿cómo abrimos nuestro programita? Muy fácil. Te vas aquí, presionas banderita, escribes la palabrita Excel y le das clic encima del ícono. Te comentaba que era de color verdecito y tenía una etiqueta X, ¿sí? Y ahí está. Verde, una X, este es Excel. Y le das un clic. Le das un clic y ya está. Ya está. Pregunto aquí, amigos y amigas. Todos nosotros tenemos esta interfaz, esta ventanita de Excel con nada de información. Está en blanco, está nuevecito nuestro Excel. A ver, comentenme en el chat. Comentenme en el chat. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Excelente, amigos. Perfecto. Eso es buenísimo. Me alegra mucho, amigos, que estamos aquí. ¿Sí? Me alegra bastante que estemos aquí todos juntos. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar con lo siguiente. Una vez que hemos abierto, vamos a escribir. ¿Ya? Vamos a escribir. Vamos a escribir algo, lo que hemos hecho en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Por ejemplo, ya, a ver, vamos a ver mejor esta. Ya, el día de hoy estamos lunes, ¿no? Lunes. Entonces, escribe el primer día de la semana acá. Lunes. Entonces, ¿en dónde, profesor? ¿En qué cuadradito? En cualquier cuadradito que tú deseas. De preferencia, en la columna B, fila 3, donde yo estoy. B3. Ya, de preferencia. Pero puedes hacerlo en cualquier cuadradito. Escribo un lunes. ¿Ya? Un lunes. Ahí está. Escribe el lunes. Y ahora te vas a ir a la colita y vas a generar hasta el viernes. Pasa ya. Vamos a practicar ya cómo generar series con los nombres de la semana. Mira, escribes lunes. Te vas a la colita. A la colita, cuando aparece una cruz de color negrito, le damos un clic y empieza a jalar a la derecha. Sin miedo. Profesor, no avanza. No. Tú. Sigue, 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 sigue. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta el viernes. Nada más. Ya está. Mía. Guau, profesor. Ya se han escrito de lunes a viernes. Yo no he escrito martes, miércoles, viernes, pero yo no he escrito. Que tú ya estás aprendiendo a hacer trabajar a tu Excel. Ya estás aprendiendo y a hacer trabajar a tu Excel. Ay, profesor, repite porque no me sale a mí, profesor. No me sale nada, profesor. No te preocupes. No te preocupes. Tienes que tratarle con amor a Excel. Ya. Si le miras mal, oí, ¿por qué no sales? No, no te va a salir así. No te va a salir. Tienes que tratarte con amor. ¿Cómo haces con tu amada, con tu amado? Cuando quieres, cuando quieres estar ahí, tal vez salir, ¿no? ¿Qué haces? Tratarle con amor, ¿no? Tratarle con amor, claro. Así es. Mira, entonces, escribes lunes y bájate aquí a la colita. Clic, clic y sin soltar, mueve, sin soltar, ¿sí? No lo sueltes. Mueve a la derecha, mueve a la derecha. Así como lo sabes mover, ahí está. Listo, profesor. De lunes a viernes. ¿Quiénes han generado la serie de los días de la semana? ¿A quiénes les ha salido? A ver, cométeme en el chat. ¿Quiénes le han hecho trabajar a Excel? ¿Quiénes le han hecho trabajar a Excel? Muy bien. Ahí está. Excelente, amigos. Genial. Muy bien. Eso es. Eso es, amigos. Entonces, a eso se llama, a eso se llama hacerle trabajar a Excel, amigos. ¿Ya? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, un 5. ¿Ya? Póngale ahí 5. 5. Y póngale acá en martes 10. ¿Ya? Vamos a tener numeritos. 5, 10. Póngale. 5, 10. 5 y 10. ¿Ya está? Si tú quieres generar series, ¿sí? Series de números. Los dos primeros, los dos números, o los dos primeros números, tienes que escribir. 5, 10. Listo. Ahora sombrea los dos. Sombrea los dos. ¿Cómo lo sombrea un profesor? Para sombrear no es lo mismo que jalar de la colita. Jalar de la colita es para replicar la operación. Pero sombrear estas dos celdas, o seleccionar estas dos celdas, es acá, desde el cuerpo mismo. Desde su cuerpo de la celda. Haz clic acá en el centro, le das clic y mueve, mueve, mueve a la derecha. Así. Esto es seleccionar. ¿Ya? Eso es seleccionar las dos celdas. ¿Correcto? Una vez que ya has seleccionado las dos celdas, o sea, los dos cuadraditos, coge de la colita y llévala hasta el viernes, hasta la altura del viernes. Mira. De la colita, de la colita acá, de la colita, le das clic y empieza a mover hasta el viernes. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Has aprendido a generar una serie de números de cinco en cinco? Mira. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¡Wow, profesor! Está bonito, ¿ah? A ver, a ver. Profesor, no me sale. A los que no les sale así. Nuevamente. Escribe cinco primero, luego escribe diez, y ahora sombrea los dos. Recuerda, sombrear es hacer clic acá. Nuevamente en la celda, en la primera celda. Mantener presionado, clic, sin soltar el clic, mueve a la derecha. Así. Ya está, profesor. ¡Uh! Ya está. Ya seleccionaste. Ahora, ¿qué has seleccionado? Vaya la colita. Vaya la colita. Ahí está la colita, el cuadradito. Le das clic, no lo sueltes, papá. No lo sueltes. Mueve a la derecha. Mueve a la derecha. Y haz también. Entonces, profesor, ¿qué he generado? Checa. Observa. ¿Qué pasó? Magia, profesor. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Has aprendido a generar números en serie. Si tú quieres generar de uno en uno, pones uno y dos, empieza a generar. Quieres hacer de dos en dos, pones dos y cuatro o uno y tres y empieza a jalar. Se van a generar números en serie, amigos y amigas. ¿Sí? Muy bien. Ya has trabajado de lunes a viernes y has puesto numeritos. Vamos a guardar, ya, vamos a guardar este archivito. En diferentes formatos. Ya, vamos a guardar. ¿Y cómo se guarda? Miren, miren, miren. ¿Cómo te voy a enseñar a guardar? Por ejemplo, primero te dicen, oye, ¿sabes qué, José? Vamos a tener que ir a, no sé, a un trabajo de campo. Vamos a hacer un trabajo, una actividad de campo. Uy, pero yo estoy haciendo, en mi Excel estoy trabajando. No, guárdalo, guárdalo en tu Excel y vamos. Ah, ya, entonces, ¿cómo guardo en esos casos? Que todavía no terminé o quiero guardarlo hasta donde yo avancé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Vamos a archivo. Ya, archivo. Guardar como. La primera vez que guardas, estos dos de acá, guardar y guardar como, son igualitos. Es igual. ¿Sí? Pero a partir de la segunda vez que tú guardas, si tú le das clic en guardar, se va a guardar en la misma ubicación con el mismo nombre. Y si tú quieres guardar con otro nombre o en otra ubicación, tienes que elegir la opción de guardar como. ¿Me entiendes la diferencia? La primera vez, en este momento, es nuestro primer archivo y nunca lo he guardado. Recién voy a guardar. Así que, ambos son igualitos. Te va a abrir una ventana para que tú puedas guardar en una ubicación y con un nombre. Con cualquiera de estas dos opciones. Pero la segunda vez que guardes, si haces clic en guardar, se guardó. ¿Se guardó dónde? En la misma ubicación con el mismo nombre. Pero si haces clic en guardar como, tienes la opción de elegir otra ubicación y otro nombre. ¿Sí? Es la diferencia entre guardar y guardar como. Vamos a hacer clic en guardar como. Guardar como examinar. Guardar como examinar y te sale esta ventanita. Cuando tú guardas, o cuando tú guardes un archivo, amigo mío, tienes que tener en cuenta dos cositas. Dos cositas. O hasta tres, pero dos fundamentales. Primero es la ubicación. ¿Ya? Primero es la ubicación. Segundo es el nombrecito. Entonces, por ejemplo, quiero guardar este archivo. ¿Dónde? En mis documentos. ¿Ya? Dale clic en documentos. Si tú quieres guardar en el escritorio, desktop. Quiero guardar en el disco local de él. Fíjate en el disco local de él. Quiero guardar en el disco, no sé, en descargas. Clic en descargas. Entonces, yo voy a practicar acá en guardar en documentos. Documentos. Y acá donde dice nombre del archivo, escribes el nombrecito. Ah, profesor, esto es días de la semana. Ponle, pues, ejemplo 1. ¿Ya? Ejemplo 1. Ejemplo 1 de Excel. Ejemplo 1 de Excel. Ya está. Ejemplo 1 Excel. Escribiendo así. Ejemplo 1 Excel. Puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner horario. Puedes poner programación. Puedes poner, no sé, notas. Asistencia. No sé. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Puedes poner ahí. El nombre del archivo. Dependiendo de qué trata la información que tú, que está almacenando ese archivo. Entonces, ejemplo de Excel. Y acá viene el tipo en la tercera, amigos. Tipo libro de Excel. Como yo quiero guardar en el mismo formato para ir trabajando en lo posterior. Es recomendable este mismo archivo. Libro de Excel. .xlsx. ¿Está bien? No cambiamos nada. Lo guardamos. Ya está. Ya está guardado, amigos. ¿Con qué nombre se guardó? A ver. Ejemplo 1 Excel. ¿Dónde se guardó? En documentos. Tú puedes ir a documentos. Buscas el archivo con ese nombre. Le das doble clic para que se pueda abrir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si te dicen guárdame en PDF? Porque vamos a subir a nuestra página web. Ah, profesor. Quiero yo guardar en PDF. Te vas a archivo, guardar como, guardar como, porque si le das clic en guardar, ya está. Se guardó, se guardó, se guardó, se guardó en el mismo, la misma ubicación. Se guardó con el mismo nombre, se guardó con el mismo nombre, se guardó con la misma extensión. Es el guardar. Y cuando lo utilizas, te recomiendo que cada vez que avances su trabajo, cada cinco o ocho minutos, vas guardando, vas para que no se pierda. O cuando, ¿qué tal se va el fluido eléctrico? Y he estado trabajando y se va. Y es una computadora, no tiene ahí cargador. Entonces vas a perder todo lo que has avanzado, ¿no? Entonces, para no perder ese avance, te recomiendo que guardes, 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 guardes. Casi siempre. Vamos a archivo, vamos a guardar en PDF, archivo, guardar como, examinar, examinar, y ahora en documentos. Clic en documentos, vamos a guardar con el mismo nombre. Ejemplo 1 Excel, pero en tipo, amigos. Ya no en el archivo de origen Excel. Ya no en el archivo nativo, sino le das clic en tipo, y ahí seleccionas en qué tipo. ¿En qué formato deseas guardar? PDF me piden, profesor. Acá está PDF. Seleccionas el formato que te piden. En este caso es PDF. Le das guardar. Guardar. Clic en guardar. Queridos amigos y amigas, este archivo que hemos trabajado se guardó en PDF. Y si tienes algún navegador predeterminada, te va a mostrar en ese navegador. Lo voy a cerrar. X. Ya está. ¿Sí? Ya hemos aprendido a guardar en formato de PDF, amigos y amigas. ¿Cómo? Repito, archivo, guardar como, examinar, selecciono dónde quiero guardar, quiero guardar en documentos, el nombre, el tipo, acá el tipo, el tipo, pones PDF, PDF. Ya está. Puedes configurar en opciones. Clic en opciones y ahí tienes para configurar qué parte quieres guardarlo. ¿Sí? Y luego tienes guardarlo. Clic en guardar. Si en este caso ya existe, lo voy a reemplazar. Ya está. Ya guardaste en PDF, amigos y amigas. Ya guardaste en PDF. Ahora, ¿qué tal te dicen? ¿Sabes qué, José? Te voy a dar esta plantilla. Que es de la empresa. Cada vez que realices un guardado, tienes que guardar en, con macros, como está. Entonces, si un archivo está con macros, tienes que, cada vez que avances sobre eso, tienes que guardar habilitado para macros. ¿Ya? Habilitado para macros. Entonces, ¿cómo se hace? Si en algún momento te dice, ¿sabe qué? José, guarda tu archivo siempre habilitado para macros. Ah, entonces me voy a archivo. Guardar como, examinar. Y en tipo, acá dice, libro de Excel habilitado para macros. Cuando se usa, cuando tienes una plantilla, estás trabajando ahí en la plantilla de Excel, y ese Excel tiene una macro. Y quieres seguir implementando ese archivo de Excel, entonces, tienes que guardar en libro habilitado para macros. ¿Sí? Te das clic en guardar. ¿Ya? Ahora, si te piden otro formato, por ejemplo, el formato más conocido y comercial para tratamiento de sistemas, por ejemplo, es el CSV. Está acá. CSV delimitado por comas. Te das clic ahí, CSV, lo guardas. ¿Sí? Dependiendo en qué formato te lo piden. Ya está. Ya te lo, ya lo, ya saben guardar. ¿Sí? ¿Todos sabemos guardar, amigos, un archivo de Excel? A ver, coménteme en el chat. ¿Todos hasta este momento sabemos guardar un archivo de Excel? A ver, coménteme ahí en el chat. Sí, sabemos guardar nuestro archivito de Excel. Eso, muy bien. Perfecto. Está muy fácil, profesor. Está papayita. Muy bien. Dependiendo de cómo nos solicitan. Excelente, amigos. Sí, así es. Dependiendo cómo te lo solicitan. Ya saben guardar. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es conocer como a una personita a Excel. ¿Cómo es eso, profesor? Una personita, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos nosotros arriba? Cabeza, profesor. Cabeza. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Cuello. Cuello, 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 cuello. ¿Qué más tenemos? Cuerpo. Oye, mire, el profesor está gordito. Ya está, es cuerpo. Excel también es un programita gordazo. Tiene barrigote. Acá está su barrigote. ¿Ya? ¿Dónde es la cabeza, profesor? A ver. Y los pies, profesor, también tiene pies. Todo esto acá, amigos y amigas. Es la cabeza de Excel. Toda esta parte acá arriba es la cabeza de Excel, amigos. ¿Desde dónde? Desde este espacio. Acá. ¿Ven un espacio acá? Esta partita es el cuello. Toda esta partita es el cuello. Estos cuadraditos que vemos acá en el medio son el cuello. Del cuello para abajo es el cuerpo, ¿ya? Donde están ABC y las letras y los números, digo. Y la parte de arriba es la cabeza. A ver. La cabeza. La cabeza se llama, en palabras técnicas, amigos, amigas, en palabras de los creadores de Excel, se llama cinta de opciones. A ver. ¿Cómo se llama la cabeza de Excel para los creadores de Excel? A ver. Para los creadores. ¿Cómo lo llaman? A ver. Coméntenme en el chat si me han escuchado bien. Para los creadores. O técnicamente. ¿Cómo se llama la cabeza de Excel? A ver. ¿Quiénes están atentos? ¿Quiénes están atentos? A ver. Eso. Cinta de opciones, amigos. Ya. Cinta de opciones. Eso. Cinta de opciones. La cabeza de Excel, amigos, es la cinta de opciones. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Y dónde está? Aquí en la parte superior. Esta es la cabeza de Excel. De acá para arriba. De acá para arriba. ¿Quieren ver a Excel, por ejemplo, sin cabeza? A ver, profesor, sacan la cabeza para entender mejor. Mira. Como esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Pues acá nosotros tenemos a la izquierda. ¿Qué tenemos a la izquierda y a la derecha? ¿Qué tenemos a la izquierda y a la derecha, amigos? Nuestras orejitas. El profesor. Claro. Claro. También Excel tiene su orejita. Esta es la orejita del lado izquierdo. Ya desde nuestro lado. Esta es la orejita del lado derecho. Así que vamos a ir a la orejita del lado derecho. Y aquí tienes una ventanita con una flechita para la derecha. Mira. Vaya a la derecha. Vas a tener botones de ventana. Estos. 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 Estos son genéricos para todos los programas, ¿no? Pero tienes acá algo diferente. Tienes una ventanita con una flechita para arriba. Ahí le damos clic. Y dice acá. Ocultar automáticamente las cintas de opciones. ¿Y qué era cinta de opciones? Cinta de opciones era la cabeza. ¿Sí? Entonces. Ocultar automáticamente la cabeza. A ver. Vamos a ocultar automáticamente la cabeza. Te doy clic. Clic. Ya está. Mira. Tienes. A tu frente. Ojo. A Excel sin cabezas. Sin cabeza, profesor. Sí. Tienes el cuello acá arriba. Y tienes el cuerpo. Pero no tienes la cabeza. Uy, profesor. Pobrecito Excel. Yo quiero verla con su cabecita, profesor. No se ve bien sin cabeza. Vamos a reponer. ¿Dónde? A la derecha. A la hojita. A la orejita de la derecha. Le das clic en esta flechita para arriba. Y le pones, pues, por ejemplo. Mostrar pestañas y comandos. Que es completo. La cabeza completa es mostrar pestañas y comandos. Con dos pestañas. El profesor también tiene pestañas. Yo pensé que los humanos nada más teníamos pestañas. No. Ahí tienes. Excel también tiene sus pestañas. Pero lo que hemos puesto es pestañas y comandos. Todo completo. Esto también podría pasar que en algún momento algún compañero gracioso te lo puede ocultar. O si no, si tienes niños menores, ya. Pues, ahí, déjale un ratito. Y ellos, pues, presionan todo lo que se dice. Y se desconfiguran. Se va en la cabeza. Se va en la cabeza Excel. Se fue en la cabeza Excel. ¿Qué vas a hacer, Fabio? ¿Vas a llevarle a un técnico para que solucione? No. Ya sabes. Este es Excel sin cabeza. Profesor, yo quiero con su cabeza. Te vas a la derecha. Flechita para arriba. Le das clic en mostrar pestañas y comandos. Está solucionado el caso, amigos. Está solucionado el caso. Ya. Muy bien. A ver. Hemos podido ocultar las intraducciones. ¿Correcto, amigos? Sí. Muy bien. Ahora, dentro de la cabecita, tenemos el título. Barra de título. Esa es una barra de título. Donde está el nombre. Donde está el nombre del archivo Excel. Es la barra de título. Y a la izquierda está en la orejita del lado izquierdo. ¿Qué es? Barra de herramientas de acceso rápido. Barra de herramientas de acceso rápido. Le das un clic. Y le puedes ponerle nuevo. Clic. En la flechita para abajo. Y puedes aumentarle algo más. Pero también puedes quitarlo. ¿Cómo se quita? Le das clic en la flechita. Y quiero, por ejemplo, este ortografía. Yo no quiero que esté ahí. Le das clic. Y se oculta. Le das clic, por ejemplo, en este caso, nuevo. Y ya está. Se oculta. Así que puedes utilizar cualquiera de los comandos. Y ponerlo acá arriba. ¿Para qué sirve? Como su nombre indica. Es un espacio para poner elementos que se utilizan con mucha frecuencia. Por eso se llama barra de herramientas de acceso rápido. Y también tenemos las pestañitas. Y en Excel, ¿cuáles son las pestañitas, amigos y amigas? Estas son las pestañitas. Estas, por ejemplo. Donde yo estoy haciendo clic en estos botoncitos. O en estas acá, en estas opciones. Estas son pestañitas. Por ejemplo, la pestaña Inicio. La pestaña Inicio está conformada por varios grupos. Como, por ejemplo, portapapeles. Fuente. Alineación. Número. ¿No? Y estilos. Estilos. Celdas. Todos esos ahí son grupos. Grupos. Pero ese conjunto de grupos está dentro de la pestañita. Por ejemplo, si yo te digo, a ver. Ingresamos a la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Te voy a decir, vamos a la pestaña Datos. Clic en la pestaña Datos. Clic en la pestaña Datos. Te voy a decir, clic en la pestaña Vista. Vista. ¿Ya? Esas son las pestañitas. Dentro de las pestañitas, como te comentaba, tenemos un grupo. Dos grupos como portapapeles, grupo fuente, grupo alineación, grupo número. Estos son los grupos. Están grupos, grupos. Y cada elemento que está dentro de un grupo se llama, ojo, se llama comando. ¿Ya? Comando, amigos. Cada opción. Por ejemplo, acá. En la pestaña Inicio. En el grupo Fuente. El grupo Fuente. Tienes Negrita. Tienes Cursiva. Tienes Subrayado. Todos estos íconos de acá, amigos, son comandos. Comando Negrita. Comando Cursiva. Comando Subrayado. Comando Color de Fuente. Comando Aumentar Tamaño. No, Disminir Tamaño. ¿Sí? Son comandos todos los que están acá. Igual en alineación tenemos ahí comandos. ¿Correcto? Entonces, en general, en resumen, la cabeza de Excel tiene pestañitas. Y cada pestañita va a tener un grupo, ¿no? Un conjunto de grupos. Y cada grupo dentro va a tener comandos. ¿Sí? Comandos. Listo, amigos. ¿Qué más? El Excel tiene su cuello. Este es el cuello de Excel. Se llama Cuatro de Nombres y Barra de Fórmulas. ¿Cómo es eso, profesor? Miren, miren, miren. El cuadro de Nombres tiene el nombrecito de la celda. Si tú, por ejemplo, le das clic en miércoles, aquí no te va a salir miércoles. ¿Cómo se llama esta celda? ¿Dónde está miércoles? Esta celda se llama D3. ¿Ya? D3. ¿Qué significa? Columna D, fila 3. Es siempre el nombre de una celda va de letras y luego número. Por ejemplo, acá. ¿Cómo se llama esta celda? Esta celda se llama F3. ¿Y dónde se refleja ese nombrecito? Aquí, en esta parte. F3, por ejemplo. Si tú le das clic aquí, ¿cómo se llama esta celda? C3. Si le das clic aquí, ¿cómo se llama? E3. ¿Por qué? Columna E, fila 3. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, profesor, ¿y en la barra de fórmulas qué va? Esto se llama cuadro de Nombres. Recuerden, cuadro de Nombres o el nombrecito de la celda. Y aquí, en la barra de fórmulas, ¿qué es lo que va? Por ejemplo, quiero sumar estos de acá. Quiero sumar todos estos de acá. En la operación anterior hemos hecho la resta. Quiero sumar. Aquí quiero poner total. Quiero total. Ya quiero total. Aquí. Quiero sumar. ¿Cómo empiezo si yo quiero hacer una suma? A ver, coméntenme en el chat. ¿Cómo se empieza cuando uno quiere hacer suma o cuando quiere hacer una operación en Excel? ¿Cómo empezamos? A ver, coméntenme en el chat, amigos. Muy bien, profesor. Con el símbolo igual. Claro, poniendo igual. Si vamos a empezar, amigos y amigas, poniendo el símbolo igual. Miren así. Me voy al total. Escribo igual. Y empiezo a escribir 5 más 10 más 15 más 20 más 25. No. Lo que vamos a hacer es, cliquen 5 más, cliquen 10 más, cliquen 15 más, cliquen 20 más, cliquen 25. Ah, sí. Esta es una forma de hacer una suma, amigos. Una forma. Y varias formas. Te voy a enseñar en el camino. Pero esta es la forma. La forma de hacer suma de celda por celda. Le damos un Enter. Ya tenemos. Y este es el resultado. Es 75. El valor es 75. Pero esta celda contiene una fórmula. ¿Y dónde se ve la fórmula? En la barra de fórmulas. Mira. Por ejemplo, este 25 se muestra el valor. Pero esto es un resultado de una operación que la suma. Y aquí está. O puedes darle doble clic, doble clic, y vas a ver todas las operaciones que contiene ese resultado. ¿Correcto? Muy bien, amigos y amigas. Entonces, ese es el tema de cuadro de nombres y la barra de fórmulas. Ahora, otra cosita. Cada cuadradito hemos dicho que es una celda. Y las celdas están conformadas por, primero, la letra y luego el número. Bueno, entonces, ¿cómo se puede llamar a esta celda? C, columna C, fila 3. Significa que las letras que están acá arriba, amigos y amigas, las letras que están acá arriba son la cabecita o el encabezado de las columnas. En realidad, es una columna acá, columna F, columna E, columna D, columna C, columna B, columna A. Columnas, amigos. Y acá vamos a ver qué son filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Filas. Ya los numeritos representan a filas y las letras representan a columnas, amigos y amigas. Si tú quieres seleccionar una columna, simplemente dale en el encabezado acá, columna D. Si quieres seleccionar una fila, le das clic en una fila y ya está. Sí, muy bien. Listo. Ahora, finalmente, para terminar esta clase, amigos y amigas, les quiero explicar que aquí en la parte inferior vamos a tener hojas. Por ejemplo, acá hay hoja 1, puedo aumentar yo hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, la cantidad de hojas que deseamos. Y en cada hoja podemos nosotros elaborar nuestros cuadritos. Por ejemplo, esto está en la hoja 1. En la hoja 2 no hay nada. No hay nada. En la hoja 3 no hay nada. En la hoja 3 no hay nada. Entonces, nosotros podemos insertar hojas, amigos y amigas, hojas. Y en cada etiqueta, cada uno de estos, puedes cambiar de colorcito. Le puedes dar clic derecho, color de etiqueta, un color rojito. Nos vamos a la hoja 2, clic derecho, color de etiqueta, un verdecito. Siguiente, clic derecho, color de etiqueta, un verdecito. A ver, clic derecho, color de etiqueta, color rojo. Ya está. Entonces, ya tienes pintado cada hojita. ¿Ya? Muy bien. Si todo lo hemos hecho hasta acá, hacemos clic en guardar. Clic aquí en guardar. Y se va guardando. Además, en la parte inferior, amigos y amigas, en la parte inferior, tenemos varias formas de ver el Excel. Por ejemplo, tenemos acá el Zoom, que puede ser más pequeño o más grande, ¿no? Dependiendo. Pero, además de eso, tenemos las pistas. Esta es la vista normal. Esta es la vista en... A ver, esta se llama la vista de página, diseño de página. Y esta es vista previa de salto de página. Salto de página. Sí, salto de página. ¿No? Yo quiero así, o yo quiero así. Normalmente se trabaja así, en vista normal. Sí, vista normal. Bueno. Y con esto, amigos, espero que este taller de inducción, de introducción, haya sido muy útil para ustedes y no se retiren. Que vamos a premiar. Dentro de IDEC nos gusta bastante premiar a los que se queden hasta el final. Así que vamos a hacer primer sorteo ahora, en este momento, por parte de nuestra coordinadora Elizabeth. Y también al final, cuando todos los cursos, para todas las personas que terminen el curso, vamos a hacer otro sorteo, ¿sí? Porque el objetivo es premiarlos también a todos los que están. Gracias, y conmigo está la... Gracias, y conmigo está la...